hola hola ya estamos de vuelta a un nuevo tutorial y hoy voy a agrandar este pantalón voy a subir el tiro y también los agrandar los laterales para ello voy a retirar la pretina o cinturilla y si quieres saber cómo he quitado estos remaches te dejaré un link aquí arriba o también en la casilla de descripciones retirado la cinturilla también vamos a descocer las piezas de la cremallera y lo vamos a guardar para después de la parte de abajo he quitado unos 20 centímetros porque era demasiado largo también vamos a descocer los laterales y necesitaremos cualquier tela pero que sea del mismo grosor del pantalón yo he hecho aquí una especie de bies o sesgo que voy a poner como decorativo en los bolsillos pero eso depende de cada uno si quieres ponerlo o no yo he hecho un bies de 3,5 centímetros de ancho y pasaremos a máquina vamos a cortar las telas que nos sobran y puedes poner otros decorativos si quieres mientras que esté abierto en los laterales por otro lado vamos a medir esta pieza del pantalón contando con los márgenes de costura me da 19 y este otro lado también me da 19 centímetros que vamos a añadir de ancho 10 centímetros haremos lo mismo con la parte del trasero con todo el margen de costura me da 24 centímetros en ambos lados entonces vamos a cortar nuestra tela que será 10 por 19 y como esta tela es muy finita lo que he hecho es lo que voy a hacer es poner otra tela para que dé un poco más de grosor y que no sea tan fina y que sea parecido con el grosor del pantalón también tengo ya cortado esta es la parte de la espalda que es 10 por 24 y los tengo unidos con zig zag para que sea más fácil trabajar pero si tu tela ya es gruesa pues no tienes necesidad de ponerlo esta otra tela vamos a unir estas piezas de la espalda y una vez unidas podemos poner a nuestro pantalón vamos a empezar con las piezas delanteras y nos vamos a ayudar con nuestros alfileres también ponemos en la parte de la espalda y pasaremos a máquina una vez terminado como puedes ver también hemos pasado zig zag para que no se deshilache y por encima muy al borde de la costura vamos a pasar a máquina tanto de la parte delantera como del trasero ya lo tenemos cosido como puedes ver entonces vamos a coger nuestras piezas que habíamos guardado de la cremallera y lo que vamos a hacer es añadir esos 10 centímetros también que hemos añadido en nuestro pantalón vamos a hacer lo mismo con estas piezas nos quedaría algo como esto vamos a pasar zig zag y ya estaría listo nuestras cremalleras para poder unir a nuestro pantalón vamos a coger nuestras piezas vamos a empezar con esta y vamos a poner de esta manera acomodamos bien nuestra tela vamos a poner derecho contra derecho es así por donde vamos a coser y de paso también aprovechamos a poner la otra parte ok vamos a coger esta cremallera con el cursor hacia abajo esta cremallera es de 10 centímetros y vamos a coger la otra pieza y vamos a poner por encima y vamos a acomodar bien nuestra tela va a quedar una especie de sándwich entonces ahora sí que podemos pasar a máquina ya hemos terminado de coser lo que vamos a hacer es poner de esta manera y coser muy al borde de la costura también el otro lado vamos a pasar por aquí yo ya tengo cosido como puedes ver vamos a poner esta tela hacia el otro lado y como ya tenemos aquí nuestro pantalón original ya con una marca eso nos va a marcar para poder poner los alfileres y vamos a poner así por encima de la cremallera y por atrás es por donde vamos a coser y vamos a poner la cremallera bueno pues voy a retirarla para enseñarte de cómo va saliendo en esta parte vamos a marcar por donde ha terminado la cremallera y lo que vamos a hacer es marcar más o menos a 2,5 para darle esa forma del pantalón y vamos a coser por aquí yo ya tengo aquí como puedes ver ya hemos terminado la cremallera entonces vamos a retirar esos hilillos que se nos quedan y es así como nos ha quedado y antes de cerrar los laterales pues puedes hacer los decorados que quieras en este caso voy a poner así una especie de bies decorativo también en los bolsillos por otro lado vamos a necesitar un par de tiras largas con el largo del pantalón y el ancho le he puesto 6,5 pero eso depende de cada uno puedes ponerle el ancho que quieras entonces vamos a poner así voy a poner derecho contra derecho como puedes ver yo estoy haciendo con doble tela porque mi tela es muy finita estaba buscando una tela vaquera pero no he encontrado y en casa tampoco tenía puedes hacerlo con otro pantalón que tengas como puedes ver ya hemos pasado también zig zag que no se deshilache ya tenemos listo los laterales y también me he probado el pantalón y entonces voy a hacer las pinzas tanto de la parte trasera como delantera esto ya depende te tienes que probar antes para ver cuántos centímetros le tienes que meter de pinzas de altura he hecho unos 8 centímetros y terminado vamos a volver a poner la pretina a mí aquí la pretina me ha quedado exacto quiero decir que no he tenido que recortar la pretina cosemos alrededor y es así como nos ha quedado he vuelto también a coser las trabillas bueno terminado eso por último nos quedaría el bajo del pantalón yo voy a coger todo voy a medir alrededor del bajo que me sale aquí 40 centímetros entonces entonces cortaré una tela que tenga 40 centímetros y de ancho 10 centímetros entonces vamos a poner nuestra tela de esta manera y vamos a coser dejando un espacio para meter la goma elástica y así nos ha quedado ponemos la tela de esta manera y vamos a doblar lo que quiero hacer es una especie de pantalón yoga pero le puedes hacer el bajo que quieras bueno pues ponemos por encima la tela vamos a ubicar de la parte interior vamos a poner nuestros alfileres acuérdate que el agujerito donde va la goma elástica tiene que quedar por dentro y pasaremos a máquina y así nos ha quedado como puedes ver y vamos a meter nuestra goma elástica este es de 4 centímetros de ancho yo quería más gorda pero no tenía y hacemos lo mismo en la otra bota y ya tenemos listo nuestro pantalón y como puedes ver nos ha quedado perfecta bueno al menos a mí me encanta y si te ha gustado no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir subiendo más vídeos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo